Chouzette's Layer System, traducido como Super Z, es el cuarto sistema de la saga Burst que estrenó en marzo del 2018 en Japón como parte de la tercera temporada del anime con el mismo nombre. Básicamente la idea de los Layers Chouzette es que todos poseen metal y pesan arriba de los 17 gramos, llegando incluso hasta 27, un radical incremento comparado con los 11 gramos promedio de los God Layers. Ahora al ser igual o incluso más pesada la parte superior que la inferior, el disco requiere de mayor fuerza de impacto para saltar de un diente a otro, independientemente del tamaño que tengan, haciendo que en general los Chouzette's tengan mucho mayor aguante estallar. Además, el gran peso de Layers potencia inmensamente la fuerza de ataque, permitiendo que aceleren y obtengan velocidades mucho más altas que antes, volviendo el competitivo mucho más equilibrado, más aún al poder usar discos mucho más pesados sin miedo a estallar tan fácil. Otra peculiaridad es que con excepción de los Kakusei, Artemis, Apolos y Eclipse, los Layers poseen un hueco en forma de diamante para colocar una nueva pieza llamada Level Chip, la cual además de agregar un gramo de peso, compensa el desequilibrio que causa el hueco, mejorando ligeramente la resistencia y la estabilidad del Bay, pero no es nada radical. De hecho, solo en Forneus, Zetaquiles y Air Knight es donde es más evidente la mejora, por lo que fuera de ellos, no es tan necesaria, pero sí una gran adición. Originalmente se dio como premio en torneos japoneses, pero eventualmente fue más fácil de conseguir gracias a que fue lanzada en una guía de combinaciones Chowsets. Al llegar noviembre del 2018, salió una derivación del sistema llamado Chowsets Kakusei, traducido como despertar Super Senta, el cual implementa un burst stopper en el layer que detiene el disco en su click final, evitando que estalle. Este solo se activa cuando el Bay es lanzado con la suficiente fuerza para que el ala logre superar la resistencia del resorte que la tiene escondida y así pueda liberarse. A su vez, este resorte ahora servirá para mantener el Kakusei activado, evitando que sea regresado fácilmente en pleno combate. Puede suceder, pero solo con un tremendo impacto. Al inicio de cada nueva batalla, debes desactivar el Kakusei para poder lanzarlo. Esto solo vio luz con Spriggan, Valkyrie y Aquiles, buscando dar mejores opciones competitivas de ataque. Son tan buenos que aún contra los GT son poderosísimos, pero requieren de gran habilidad para ser aprovechados al máximo, dando un gran juego de reto y recompensa. Algunos moldes de los layers se activan más fácil que otros, sin embargo requieres bastante fuerza y un buen lanzador para activarlos. Los más recomendados e infalibles son el de Fenix, Dragón y el Left and Right de Aquiles. Si bien solo pocos layers de esta era tienen habilidades dinámicas como en God, Takara nombró sus puntos fuertes con una habilidad Chosets que son Winning Valkyrie y su Metal Slash. Todo el metal está a los extremos para potenciar el impacto de sus alas. Zetaquiles y su Metal Stinger. Su puntiaguda espada es la fuente de su gran fuerza. Emperor Fornius y su Metal Wave. La inclinación de los tiburones le brinda un movimiento aleatorio para desviar ataques del rival y regresárselos. Crash Ragnarok y su Metal Wing. Las dos alas de metal se expanden al girar para potenciar la resistencia del Bey. Hell Salamander y su Blade Change. Puede cambiar entre el modo defensa de 10 filos al de ataque con solo 5. Arker Hércules con su Metal Arrow. Los dos extremos en forma de arco se expanden para aumentar enormemente la resistencia del Bey. Bloody Longinus y su Dragon Scream. Tiene 4 cabezas de metal a los extremos que actúan como fuertes puntos de contacto. Vice Leopard y su Howling Bite. Los laterales en forma de boca pueden levantarse para morder y atrapar a sus rivales. Revive Phoenix y su Burst Revive. Para burstearlo completamente, primero debes estallar su Revive Armor y luego al Bey Base, dándole una doble y potente defensa. Death Phoenix y su Death Stinger. Posee también el Burst Revive, pero la armadura es más pesada con el potencial de causar más daño al rival. Buster Excalibur y su Buster Impact. La espada puede cambiar entre el modo estándar y el Buster, donde se expone aún más el filo de la espada para aumentar la fuerza de impacto. Hazard Kerbeus y su Chain Barricade. Las cadenas laterales tienen un resorte que les permite absorber y regresar el ataque a sus rivales. Geist of Fafnir y su Geist Spin. Al girar a máxima velocidad, Fafnir cierra la boquita para disminuir la exposición del Rubber y potenciar su ataque. Si tiene baja velocidad, se abre la boquita para que el Rubber entre en contacto y robe energía. Death Hades y su Exa Weight. Con sus seis anchos hexágonos de metal, es uno de los layers más pesados de la saga. Apolos y Artemis con su Multi Switch. Les permite combinar sus piezas para formar a Eclipse, ya sea con giro a la derecha o a la izquierda. Orb Aegis y su Metal Deflector. Con sus dos balines de metal de giro libre, busca reflejar los ataques del rival. Chosets Valkyrie, Spriggan y Aquiles con su Chosets Kakusei. El burst stopper al activarse, los vuelve inestallables. Air Knight y su Knight Flyer. Con su forma, le permite disminuir la fricción con el suelo para potenciar su tiempo de giro. Por su parte, con excepción de Zenith, los discos se mantienen numéricos y con el hueco para un frame, pero comenzaron siendo muy ligeros para compensar el aumento del peso del layer, quedando en combo base, muy similares a los Goth, aunque eventualmente liberaron 10 y W que son de los más pesados hasta ahora. Los discos salidos en esta era son 1 Dash, 8 Dash, 10, 11, 12, 13, Doble O y Zenith. A comparación de Evolution, esta saga contó con menor presencia de frames en los combos principales. Aún así, los que llegaron a tener trajeron nuevas piezas que son Reach, Lift, Torn, Dagger, Proof, War, Expand. También a partir de esta saga, hubo mayor variedad en alturas de Drivers, dando más versatilidad en combates, pero es más destacable la adición de versiones Dash a Drivers ya existentes, que tienen resortes mucho más duros que aumentan la resistencia a estallar. Los nuevos Drivers salidos en esta etapa son Volcanic, Extend, Extend Plus, Jar, Operate, Eternal, Jolt, Friction, Sword, Absorb, Quest, Evolution, Dimension, Zephyr Dash, Extreme Dash, Zeta Dash, Destroy Dash. Tal vez la mayor parte de los bases anteriores han quedado algo obsoletos competitivamente contra los Chosets, pero afortunadamente está Hasbro con su Sling Shock System de Beyblade Bors Turbo, del cual hablaremos en otro video, pero por ahora, sin duda el Chosets Layer System alcanzó un nivel inimaginable, que comparado con los inicios de Bors, es sorprendente la evolución que ha alcanzado, desde su magnífico diseño hasta su impresionante desempeño, volviéndose mucho más intenso y enormes literalmente, siendo los base de ataque los más beneficiados, permitiendo tener batallas super emocionantes, que, en las manos de un valiente Blader, liberarán el máximo potencial que el Chosets Layer System ha traído a Beyblade Bors. ¿Y para ti? ¿Cuál es tu Chosets favorito? Muchos olas para... BichoGG, Patricia López, Diego Armando, Benjamín Ferrada, Samuel Osuna, Luciano Calvano, Bey Bros, David Moreno, Elidia Torres, Adrián El Pro, Carlos Luis, Derek Richard, Chris23, Eduardo Hernández, Joshua Guzmán y Rafael Fontana. Gracias por comentar y hasta la próxima.